¡Gracias! Luz que bañan mis sentidos Donde todo empieza a ser real Siempre voy a grabar Nuevas chances O una vuelta más Entre el viaje Nena, tal vez fui Un sueño de que No voy a ser por la verdad Es que nadie vive sin amar Y ahora estoy aquí Llegando frágil En la multitud No espero ¡Gracias! 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 El avión se va De crueldas del futuro Juntos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video